Pero gente, aquí estamos en jumping, en rope, eh. Nos caen bloques y carros. Y hay que sobrevivir. Hola, Burger. No, me pegó. Me pegó una bola. ¿Te pegó? Sí, pero sobreviví. Hola, Burger. Sería más fácil ser de los que saltan cuando eres de los carros, ¿no? Sí, parece ser más fácil. Pero no sabía que caían porcarías al mismo tiempo que carros. Sí, yo tampoco. Hola, Burger. No, no, me tiraron. Y luego te haces de carro, ¿no? Sí, me hago carro. No me han dado. Sorprendentemente, todos están muriendo. Hola, Burger. No, hombre, ya me voy a morir. No, hombre, ya me voy a morir. No. Oh, ya menos me da. Ya te vi. Ay, güey. Sobreviví. No, hombre. Soy a nada. Hola, Burger. Ya casi me atropellas. Ibas a llevarte doble kill, pero Dante. Cinco, cuatro, me morí. Tres, dos, uno. Chingado. No. Jumpers one. Diría que gané yo, pero me mataron. Vamos a intentar sobrevivir. Vamos a intentar quedarme en la orilla, a ver si funciona. La orilla debe funcionar. ¿Te puedes mover? Ah, sí, pero bien lento, ¿verdad? Sí, te mueves lento. Vente aquí a la orilla, a ver quién dura más. Me fui a la otra orilla, por si acaso. Capaz un carro. Llega y todo eso. Sí. Ya empezaron a morir. Ahí vienen. No, la orilla no está bien, porque choca el carro contra el borde y se va por toda la orilla. Creo que es mejor por el centro, ¿no? Ok, entonces voy a regresar a mi lugar. ¿Moriste ya? Sí. No, 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 no he muerto, pero... Vienen muchos carnos. Dios, no. WTF. Nooo. Salte encima de un carro, pero el carro ya me había movido. Chingado. Hola, Burger. ¿Los compras serán permanentes? ¿Qué vas a comprar? Eh, nada. No compres aquí, chavito. Hola, Burger. Me atropellé un carro. Ya sé. Ay, no. Oye, ahí se quedó el wey de la esquina. La esquina sí funciona. Yo me morí. Ah. Bueno, pues esto fue... Esto fue Carros contra... Contra Saltadores. Que no les haya gustado el video para el tuturutube. Va a pasar mucho750, ¡ah dicho! Tientame el que acabó en ver... Die nada.